Hola a todos, como pa' aquí estamos en otro capítulo de Youtubers Live al fin Y Dios mío, ya no sé ni por dónde iba, la verdad, esto es tremendo, no me acuerdo de nada Así que, a ver, vamos a ver si teníamos algo pendiente, creo que no Así que vamos a... ay no me acuerdo cómo se giran las cosas Madre mía, qué de tiempo, es el tercer capítulo, así que vamos a hacer un nuevo vídeo de juegos Si queréis ver los dos capítulos anteriores, pues podéis ir a la lista de reproducción que se llama Youtuber Live Muy original todo, y ahí ya pues podéis verlos ¿Cómo era? Es que no me acuerdo ni... Aquí, vale, gameplay, empezar vídeo, todo perfecto, es que no me acuerdo, estoy peor que el primer día Vale, esto está todo bien, ¿no? Sin filtro porque no tengo nada mejor Perfecto, continuar, así mismo, yo no me preocupaba mucho por los títulos porque al fin y al cabo creo que es lo mismo Estás perdiendo suscriptores y debería de hacer más vídeos Ya estoy, ya estoy, tranquilo, sé que llevo mucho tiempo Se está cargando los juegos, pues lo único que tengo es esto, pero no sé qué era eso, la verdad Resumen de la partida, han cambiado mucho esto, es que no me acuerdo ni cómo era Madre mía Pues esto mismo, antes salían como iconitos, pero ahora parece que no Partida épica Expresión de felicidad, que sé yo Pero es que antes te daban como que... Más opción, o sea, pantalla cargando interactiva No lo sé, no lo sé, antes te daban como el consejo aquí y ahora te pone interrogante directamente Que hay dos finales Qué raro está ahora esto, madre mía En serio Es que lo veo súper extraño Vamos a ver Por arriba, por abajo Yo sola ¿Cuántos tenemos? Yo no sé ni dónde están, vale, creo Sí, me da para todos Perfecto Aquí no ha pasado nada Cristal se acuerda de todo perfectamente Interés, mira, ahora pone el simbolito este No está nada mal Pero bueno, ha sido un vídeo un poco así de medio porquería Pero qué le vamos a hacer Vamos a publicar Con rumores de que solo hace vídeos por dinero Mi consejo es que no hagas mucho caso de estas tonterías Pues vamos a ignorarlo entonces Si son tonterías, pues no le hacemos caso Eh, así se va haciendo las cosas Vamos a empezar un curso Creo que nos vendría bien Eh, a ver, narrativa No, 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 no Hay uno que me interesa bastante Este, este, este es el que me interesa A ver si no tengo dinero para pagarlo Vale, pues vamos a trabajar entonces ¿Qué os parece si trabajamos? Eh, pues 10 horas por 50 O qué sé yo, mismamente vamos a trabajar eso Esto es que ahora el tiempo se va así rápido Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿No? Hoy ha cambiado Ay, esto no ha cambiado Dios mío Pero es que han hecho muchos cambios ¿Quién es este señor? Madre mía La gente viene aquí como si nada Rápido, rápido Tengo que mirar una subasta Pues mala suerte No hay subastas que valgan Porque estaba trabajando el ordenador En el vídeo nuevo que estoy haciendo Que Uy, iba a mirar los comentarios Y no me ha dejado A ver Quiero girar Perfecto Eh, vamos a ir de compras y mirar Si hay juegos nuevos Porque es que no tenemos nadita Vale, estas cartas son nuevas Perfecto Me gusta, me gusta Vamos a ver Amazing On Eh, febrero O sea, ahora creo que los más recientes Están arriba Antes estaban abajo Así que Eso está bastante bien Esta tiene todas las estrellas Y está En alza Así que vamos a comprar este jueguito Con el dinero que acabamos de conseguir Eh, ahora venimos aquí Lo compramos Y ahora nos llegará en un momento Supongo yo Uy Así que de mientras Vamos a conseguir esto Y lo que vamos a hacer es dormir Que estamos agotadísimos Ahora mismo Y luego vamos pues a comer Mira el jueguito aquí A abrir Todo perfecto Ya tenemos nuestro juego nuevo Ahora tenemos que comer Por Ah, comprar comida Me sabía que ponía comida rápida Y digo, ¿cómo que comida rápida? O sea, lo que me faltaba ya No tengo más que esto Así que vamos a comer una ensaladita Uy, me apetecería ahora una ensaladita Algo así bien fresquito Porque como estoy diciendo Últimamente hace demasiado calor Y es verdad Madre mía Es que no sé Cómo tengo que usar la cámara Ya tengo Otra vez Lo mismo Que tenía antes Con lo de los Sims Que me equivocaba Pero bueno Vamos a hacer un Gameplay Esto las primeras impresiones No me dan buenas impresiones No sé si me explico A ver Esto mismo Oh Dios mío Creo que lo acabo de dar tan fuerte Que se acaba de escuchar una barbaridad En el micrófono Vamos a ver Eh, saludo con la mano Claro que sí Porque empezamos y decimos Hola a todos ¿Cómo va? Y decimos así un saludito con la mano Porque lo estamos haciendo en 2.0 Pantalla de carga con consejos Eh, pues un comentario sin gracia Porque es una pantalla de carga Y está ahí tan tranquilamente Tutorial inicial del juego Pues un comentario profesional Creo que no nos vendría mal Pantalla de cargando interactiva Pues no sé Un saludito Pero es que ¿Ahora cómo sé yo lo que tengo que poner O no tengo que poner? Es que ahora no lo tengo ni idea No sé Esto está muy raro Creo que está mejor hecho Porque ya te da tiempo de hacerlo O algo así Aunque eso solo al principio Se podía Pero No sé Ahora está bastante extraño Sinceramente Este lo voy a dejar de lado Esto es un corte Que he pegado Porque no me interesa Vale, vale, vale Esto ha subido un poquito Si no me equivoco Y tenemos récord en montaje Pues porque no nos hemos equivocado en nada Porque hemos dejado un clip atrás Así que A veces es mejor cortar una parte Que no interesa Y así el vídeo se hace Más interesante Uy Podemos elegir ya A ver Análisis Eh Y grabar Vale, vale, vale Este me gustan Los colaborativos La verdad Que a la gente Le interesa más Cuando los vídeos son así Con otras personas Porque es más entretenido Y es que la verdad Es que a mí también Se me hace más entretenido Por ejemplo Grabar con locas O con otra persona Que en este momento Solo he grabado Con locas Pero es mucho mejor Hacer eso Que estar sola Y a lo mejor O sea un poco más aburrido Vamos a ver Eh Vamos a trabajar Por 12 horas ¿Por qué no? Si el vídeo está ahí Con toda la lentitud Del mundo Madre mía Y ya tenemos 22.830 seguidores Madre mía Cómo crecemos Estamos aquí Ya tirando la casa Por la ventana Os imagináis Que yo tuviera ya 22.830 seguidores Esto sería ya la bomba Quizás algún día Lleguemos Oye Quién sabe A ver Llegas o no llegas Hija de mi alma Vale Vale Adiós con besos Ya ves Pero por qué está siempre Tan contenta Hija de mi alma Vale Por aquí Y lo que tenemos que hacer Es dormir Para el otro lado Pero yo no entiendo Por qué los controles Están al revés Yo no sé si puedo cambiar esto Porque me tiene loca Y comemos Luego Simplemente tenemos que Que Eh Que no miren la subasta Este tío Es que De verdad Me pone nerviosa Porque es un adicto A la subasta Si no hay que gastar Tanto dinero En este tipo de cosas Así que vete Eso Vamos a hacer Un nuevo gameplay Del mismo juego Porque lo está petando O sea Está al 100% Con todas las estrellitas Así que tiene mucho interés En la gente Es como por ejemplo Minecraft en mi canal O sea La gente le gusta bastante Y es lo que más ve Pues este juego Lo mismo ahora mismo O sea que Vale Vamos allá Si queréis seguir Viendo Este tipo de juegos Y otros diferentes Como 60 segundos Y demás Decídmelo por los comentarios Y dejar vuestro like Porque es muy Importante Sobre todo En este tipo de juegos Diferentes a Minecraft Secuencia animada Pues 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 Esto mismo Que se yo Es muy importante Que en juegos Que no sean Minecraft Me digáis Si os gusta Que lo siga subiendo Porque así Pues Lo veis más Por aquí Subes de nivel Pues un consejo profesional Para que los demás Hagáis lo mismo Claro Pantalla de carga Con consejo Pues un comentario serio Porque es un consejo Importante Que tenéis que seguir Si queréis Tal Ahora Lo que me gusta ahora Es que el principio Y el final Solo tienen esa opción Y la tienes que elegir Si o si Eso me mola A mi Vamos a ver Ponemos esto Eh Madre mía Esto no va a cuadrar Que quieres Esta noche Salir por ahí De fiesta Tomar algo Necesito divertirte Vale 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 Lo que tú me digas Lo que tú me digas Está bien Lo que no está bien Es como estoy haciendo Este vídeo Que tengo un fallito Por aquí Aquí tendría dos Y si quito esto También Madre Yo no sé lo que estoy Haciendo ahora mismo A ver A ver A ver A ver Si cambio esto Tengo dos Vale Pues este mismo Si No nos volvamos locos Hacemos eso Tienen el mismo interés Más o menos Tenemos récord de contenido No está mal No está mal Vamos a ver Subimos de Ay Estamos subiendo de nivel Aquí a full Vamos a publicar el vídeo Y nos vamos De fiesta a la discoteca Vaya Por ejemplo Ya ves que entro Un nuevo modelo de teléfono Bla 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 Vale Creo que tengo que poner Madre No sé borra Eh Uy Puedo poner Ay me encanta La camisa naranja Lo que No me pega mucho Con los No mira Blanco Que importa A ver Nos ponemos esto Nada 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 Ir al evento Así Con camisa naranja Ostras Ya vamos a juego Vamos a juego Con nuestro amigo Quiere chatear No No tenemos tiempo Porque nos vamos A la discoteca A mi sinceramente No me gusta la discoteca Pero oye En el juego La chica se tiene que divertir Un poco Un poco Un poco Yo me divierto De otras formas La verdad Vamos a Bailar con nuestro amigo Que se yo Madre mía El gamna A ver Vamos a hablar Con esta chica Que parece simpática Como te llamas Carly ponía O algo así Hablar Con Carly Si Ajá 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 A mi me encanta Como hablan en este juego A ver Por aquí hay alguien Interesante Dios mio Que pelo de loca Tiene esta pobre He dicho que la siguiente generación De consolas Tendrá gráficos espectaculares Pues seguro Cada vez la cosa Va avanzando más Ajá Y se va poniendo Pues más interesante Eh ¿Y esto? ¿Cómo que shock? ¿Shop de qué? Hablar Vamos a hablar con Shanty ¿No? ¿Era el nombre de esta? Dios mio Es que no No me fijo Buah Vaya ganas de que salga El scotis Vale Pues Perfecto ¿Quieres conseguir algo exclusivo? Pues claro Baila con dos personas Y si te consigue esta prenda Exclusiva deportiva Fin Ay Me regalan Pues vamos a bailar otra vez Con este amigo nuestro Y luego con nuestra amiga Que acabamos de conocer Creo La verdad es que no lo sé Vamos a hablar Eh No sé si eso vale He bailado La verdad es que Ni me he fijado En lo que estoy haciendo Porque lo que me interesa Ahora mismo Es lo otro Habla Habla Quiero bailar Aquí está Ahora me sale bailar Al fin No me digas Que sigues jugando Legendary Sumerger Y Crusade Pues si Que se yo Que juego es ese Pero seguramente Seguiré jugando Porque yo soy De la De juegos antiguos Si me gusta Es bueno La PSP nunca Lo logrará Estar en venta Ya he bailado Con dos personas O que A ver Dímelo Eh Madre mía Parece que no O si Vamos a sentir Oh dios mio Otra vez Es que le veo el nombre Como De refilón Que haces a uno Como que No ha cumplido la misión Tu como te llamas No como te llamas Pues nada No me dice como se llama Eh Pues No sé Alguien que parezca Simpática también Este mismo De pelo azul Tiene el mismo pinado Que April April se llama Me gusta el nombre Es que yo no sé Por qué se lo dicen Aja Y a que la han puesto Para que hable Pues que pongan algo más Vale Vale Ya tenemos Espérate Esto es que me daban Tres opciones Y he elegido una O como La cosa Yo pensé que las cogía todas Tengo ganas De que salga Pues Que salga Que salga Así nos lo compramos Y si es bueno Pues lo subimos Y a la gente le gustará Pues bastante más Vamos a ver Sigue hablando Vale April Ahora voy a decir Que se hemos conocido A ver si nos vemos pronto En algún sitio Pero si ya nos estamos viendo ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? A ver ¿Todavía no has jugado Al Planet World? Pues no lo sé La verdad Yo por nombre Yo simplemente me compro Un juego Que la gente Que le interese Quiera ver Y yo Lo subo Pero no sé Cómo se llaman A ver He leído Al Scott Otra vez Qué pesares Se repite demasiado Vamos a ver Si termina En el bailecito Y ya puedo A ver A Shanti Ahora Reclamar premios Dame mis zapatillas Ahora mismo Mis playeras nuevas Genial Dos personalidades distintas Ah vale Que baile con dos personas distintas Genial Me ha sorprendido Aquí tienes Es así Por un precio Encima Vale Solo son 24 Así que no me importa Pero Encima me ha estafado Porque yo pensaba Que ya Irse a casa Ya es hora de irnos Yo pensaba Que me los iba a dar gratis Pero no Encima nos ha cobrado La muy desgraciada Qué le vamos a hacer Oye Nos ha dimado un poquito Pero bueno Ha sido poquito Eran bastante baratos Pero bueno A partir de ahora Ya podía ir a una fiesta Por mi cuenta Invitar a quien quisiera De mis contactos Los eventos y las fiestas Estaban disponibles En la agenda del móvil Perfecto Madre mía Ahora tenemos que gastarnos El dinero aquí Eh Qué hace Siete de compras Vale Vale Es que no veía la opción Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Pulso a la tienda de ropa Cloudy Shop Vale Aquí compraba la ropa Necesaria para ir Correctamente vestida A los eventos Y ganar experiencia La ropa se compraba Y se guardaba siempre En mi armario Perfecto No gracias Estoy ocupada Comprando ropa Por internet A ver Algo que me guste Por aquí No 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 Madre mía Que ropa Más rara Top Con nudo Para mujer Uy Esto sí que me gusta Se me está rompiendo El ordenador Así que voy a comprar esto Y ya está Comprar Madre mía Y ya se me está rompiendo El ordenador No sé si podré Arreglarlo yo misma Con el curso Que creo que había hecho Creo que había hecho La primera parte Si no me equivoco Vamos a ver Reparar Sí, sí, sí Creo que había hecho La primera parte Por eso quería seguir Estudiando ese curso Porque luego ya puedo hacer Cuando el ordenador Está más atropeado Puedo seguir dándole Soy uno de tus mejores fans No quiero parecer A un acosador Pero te doy 30 Si me das un toco Soy de tu armario Ni en sueños O sea Pero bueno Estamos locos O qué pasa A ver Vamos a hacer Otro vídeo Porque si no Vamos a ir perdiendo Suscriptores Y no es plan Así que Hacemos otro Empezar vídeo Continuar Tenemos que mejorar El ordenador Creo que va a ser Lo siguiente que voy a hacer Porque tengo bastante dinero Y Pues nada Empezamos el vídeo Ha cambiado un poquito Esto la verdad Es que está súper raro Y está complicado De acertar ahora Porque no te pone el icono En serio Es que me tiene toda loca Esto Resumen de la partida Pues vamos a hacerlo seriamente ¿Por qué no? O sea Es un resumen Tenemos que decir las cosas Como son Ha superrado Un reto fácil Pues un comentario cantando Porque estamos felices Aunque sea fácil Superar un reto Siempre acaba siendo Superar un reto Tiempo de descuento Para empezar la partida Pues un comentario Filosrófico ¿Por qué no? Nos quedan Me queda esta sola Así que ya está Me da perfectamente Antes era más complicado En serio Se gastaba esto Mucho más rápido Y ahora parece que no Así que bastante bien Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Nos dejamos otra vez El flip atrás Pero es lo que hay Así que subimos Ha bajado un poquito El interés A lo mejor no lo he hecho tan bien Pero bueno Record de montaje Porque he vuelto A no equivocarme Todo perfecto Y vamos a hacer una cosa Vamos a publicar el vídeo Vamos a trabajar Para conseguir Algo más de dinerito Vamos a ver 60 Va Mismamente Y ya vamos a ir dejando Esto por aquí Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario Adiós Adiós V Sales V V V